The hunter Ay no mas jets por favor Banananananan Yarepillo Crying Bolting Magitox Que culeros tan hombres Rabios Los encontraré Bueno, la reina gasto una de sus bolas de oscuridad Ahí está el triunfo, que pedo Que pedo ese hombre Sacate la vida Un pendejo aquí le llega por la escuelta Recargando Aterravesando Arriba y adelante Recargando Recargando Ya fue Plantale que cosan Carnalito está plantando Carnalito se carga El bike está lista Gracias pequeñín Ahí Los dos están de este lado Vértigo en el aire Vértigo tiene objetivos Enemigo en B 52 52 Gecko Derivenlo Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie A ver, no va a dar tiempo Creo... Joder tío, vi lo más Tres horas después 31 jet a la verga Ganó siglos después El sexto jugador secreto que está aquí Jajaja Perdón, chiste local Le faltó a la fate matar a alguien para ser ace de equipo ¿Qué fue? Ah, sí, cierto La... La fate faltó de uno para ser... Hola otro yo Perdón de antemano Hola otro yo Perdón de antemano Hola otro yo Perdón de antemano Con miedo Roger ¿Dónde está? Bate a uno Recargando Recargando Numero Me Muy bien No más pesadillas Un 20 O Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 Un 20 Un enemigo en B Último jugador en pie Le hice 101 a la JET Un enemigo sigue en pie Puta madre Roger no salgas de tu No salí de mi escondita la puta JET voló del otro lado JUEVO se gano Y no confías en tu duo Literalmente la JET voló de la puta De aquí a acá Que verga voy a salir yo Si wey si vi yo Voló como un rayo laser De hecho yo precisamente dije Ok los dos se fueron para allá pero la JET se dio la vuelta a la hija de puta JUEVO 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 Muy bien amigos Recéntrense Hora de saltar Tengo nivel grande de arco Los encontraron Por todo uno Fuera Por los interés Deríbenlos Granada Enemigo Una muerte que venía Paliza esta lista No mami Valió verga el portafite Puto Yuro pendejo Si de hecho cree que le agarró Precisamente porque sabía aplandar Pero no Una verga Tengo a mi ulti Enemigo en B Un enemigo sigue en pie ¡Aii! ¡Granata! ¡Granata el misil Roger! Último jugador en pie Jejeje grande Por suerte Por suerte si alcanza ahí la puta mierda esta Esa reina no es tan generaria como parece Si Jajaja Cómo no es Cómo no ver el point of view de su Gecko Pfff Jajaja Jajaja Yo al haber matado gente con revolver Cómo no lo que No hay que matar No hay que matar No hay que matar No hay una No hay que matar Jajaja Yo voy a matar No hay que matar ¡Aquí está lista! ¡Aquí está, pequeñinos! ¡Grenacha! ¡Mi ulti está lista! ¡Recargando! ¡No, está acá! ¡Por algo la planteé en un puto lugar abierto! ¡Y yo por algo la planteé en un puto lugar abierto! Dice que las badas le hacen cosquillas ¿Alguien necesita algo? ¿Pueden comprarme algo, por favor? ¿Ares? Sí, pues es que cuando me van a invitar algo... ...tán car... ...excepto cuando estoy imputado ahí, Pidope ¡Concéntrate! ¡Recargando! ¡Dale una menos! ¡No! 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 ¡Enemigo detectado! ¡Vaya adelante! ¡Carnalito está plantando! ¡Egenmigo detectado! Spike plantada. Gracias, carnalito. La madre, siempre me mata el Gecko. Grunada ya. Si, wey. Puto Gecko, nunca viene solo, wey. Un enemigo sigue en pie. Ah, coño. Yo huyendo cuando ya lo había matado. Oh, lol. Bueno, me sirve. Wey, me sirve hasta la madre. He muerto 5 veces por el Gecko. Me encanta que sí me compra, wey. Yo voy a decir que traen el Spike. Ah, a ver, todos traen ultis. Me alejo. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Arriba el lente también. Ey, te acompáñenme. Te lo siento. Joder, 115. Bueno, se habrá curado la reina. Vale, ya sabes de dónde puede venir. Me la estoy rifando con las plantadas. A mí literalmente eso es gecko plantada. No, 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 pero hay muchos geckos que no plantan bien. Tienes que admitirlo. Que nada más lanzan el carnalito con la spike para perderla. ¡Ah, me haces! No tengo en el aire. ¿Hay alguien ahí? Tengo. ¡Granata! ¡Atravesando! ¡Fuera! ¡Fuera! Carnalito va a plantar la spike. Spike plantada. Gracias, carnalito. ¡Comienza la cacería! ¿Pero dónde había iniciado la cacería? ¡Siéntate! Ahí. Un enemigo sigue infielos. Por aquí arriba. ¡Nicora! ¡Nicora! ¡Hasta luego! ¡Soy, vay! ¡Vay, vay! ¡ Samsung! Pero resulta este ser un personaje muy ñe. Barro besito. Besito en la cola. Qué pedido. Homie, está en todos lados. ¡Atrápalos! Marqué a uno. Marqué a uno. ¡Grenagia! ¡Eso todo depende de ti, homie! Los atraparemos. ¡Sólo tú! ¡Me llevó a otro universo! Un enemigo sigue aquí. Impecable. Cargando. Nada. Mike está lista. Gracias, pequeñín. ¡Grenagia! 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 ¿Quién se nos fue? El Yoru. El... El Yoru. Bueno, curioso que se haya ido. Teniendo en cuenta que se estaba apoyando el grupo. Pero bueno, esperemos que eso no nos cuesta la victoria. El Yoru estaba rotísimo. ¡Ya! Vale, no estaba bien acá. ¡Oye! ¡El monstruo anda suelto! ¡Grenagia! ¡Vamos! 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 Puto, Gecko. ¡Gecko! En la guiada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás herido y te tienes que hacer un Ace! ¡Dame, hombre! ¡Planta la spike, carnalito! ¡Grenagia! ¡Five plantada! ¡Gracias, carnalito! ¡Se me atoró el dedo en la... ¡Paz! ¡Arriba y adelante! ¡Vértigo tiene objetivos! ¡Ah! ¡Se Gecko siempre me mata, güey! ¡Hubia tirado el veneno! ¡Qué pendejo, güey! ¡Te iba a decir, pero... ¡Pero neta, güey! ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡No tiraste el veneno! ¡Madre! ¡Efra, dime, güey! ¿Fuiste a matar el cerdo? ¿Cosechar... ¿Cosechar el maíz para hacer el ma... el... la masa? ¡O qué puta madre, güey! ¡No! ¡Primero! ¡Fui hasta la plaza! ¡Fui hasta la plaza! ¡Comprar las ingredientes para la pizza! ¡Después llegué! ¡Me puse a preparar los toppings! ¡Después! ¡Namá me puse a lavar el baño! ¡Dije, no! ¡De una vez! ¡Chinga su madre! ¡Ah, perro! ¡Topping! ¡Yes, sir! ¡Pues nos fue al norte y se volvió un green! ¡Fue por ellos! ¡Por aquí! ¡Alguien está ahí! ¿Cómo va la partida? ¿Me da tiempo de desaparecer un poco más? ¡Sí! ¿Tampoco? ¡Después de que nos tocó... ¡A menos que nos empiecen a remontar! ¡Si te puedes desaparecer un ratito más! ¿Cuánto van? ¡7 a 2! ¡Ganando a nosotros! ¡Ah! ¡Puedo rellenar la botella de agua! ¡Es un pedo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! 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 ¡Porre leño! ¡Cóyere! ¡Corre leño! ¡Muy bien! ¡¿No es el último? ULTIMA RONDA ANTES DEL CAMBIO Ah no? Me falta Ya tengo ULTI AGAIN ULTIMA RONDA ANTES DEL CAMBIO ULTIMA RONDA DE ESTA MITAD No mames, es una completa mamada wey Neta, mato a todos wey A todos wey A todos wey ULTIMA RONDA DE ESTA MITAD Pero el gecko no lo mato Puro puto one top me tiro Y que la chingada A huevo se gano Ganar los atacantes De vuelta Perfecto Puta madre Tres Tres Tres